Y bueno, el primer videotutorial de la nueva serie de .NET no puede ser otra cosa que un hola mundo, ¿vale? Entonces voy a hacer a continuación una aplicación a sp.net que la voy a conectar con Telerik. Va a ser un hola mundo a sp.net Telerik, ¿vale? Es un poco mezcla de todo porque voy a crear un proyecto de cero. Voy a hacer un hola mundo, os lo voy a enseñar. Voy a convertir el proyecto a Telerik y voy a hacer... Voy a poner un botón de Telerik que veamos que ya funciona, ¿vale? Así que nada, vámonos al Visual Studio 2019, fantástica herramienta, y empezamos con este primer videotutorial. Bueno, pues aquí estamos en el ordenador. Vamos a presentar las dos herramientas con las que vamos a hacer este primer video. Visual Studio 2019, nuestro fiel compañero en toda esta nueva serie de videotutoriales. Y, lógicamente, Telerik. Casi siempre será Telerik para sp.net con Ajax, ¿vale? A veces utilizaré para Windows Forms, pero casi siempre será este, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros también que todos los códigos que ponga los pondré a disposición en mi página web, en webprogramacion.com, donde en webprogramacion.com barra boletín podéis suscribiros al boletín de novedades y, bueno, los códigos que vaya poniendo, los pequeños fragmentos, las clases que implementemos, los accesos a datos, estarán totalmente disponibles, ¿vale? El único fin es el formativo, ¿de acuerdo? Así que me podéis poner comentarios en los vídeos también, si tenéis alguna consulta, a medida de lo posible iré contestándolos y demás, ¿vale? Así que, bueno, aprovecho para deciros que también esta va a ser una de nuestras fieles compañeros de viaje, que va a ser MySQL. Lo habitual con Visual Studio es trabajar con SQL Server, ¿vale? Pero yo, históricamente, desde hace muchos años, trabajo con MySQL, los motivos iniciales eran economía, ¿vale? MySQL es gratuito y SQL Server no lo era. Ahora ya con las licencias actuales de Windows viene, ¿vale? Entonces, no termina de ser gratuito porque lo pagas con la licencia, pero ya no tienes que hacer un pago a mayores de un sistema de bases de datos muy fuerte. Entonces, MySQL es una herramienta fantástica, con lo cual lo voy a seguir utilizando, aunque ahora venga ya disponible con SQL Server en los servidores. Ahora bien, es una herramienta súper potente, ¿vale? Es una herramienta que funciona fenomenalmente bien y merece absolutamente toda la confianza. Yo tengo proyectos muy grandes funcionando sobre las datos MySQL desde .NET y el funcionamiento es divino, ¿vale? Entonces, bueno, no me enrollo más, que los que ya me conocéis de los videotutoriales de WordPress o de Moodle, pues tiendo a contar cosas que a veces no vienen a cuento, pero bueno, vamos al lío. Vamos a dar un salto a Windows, ¿vale? Y lo primero que hacemos es que abrimos nuestro Visual Studio. Aquí estamos con nuestro Visual Studio totalmente limpio y vamos a crear nuestro primer proyecto web, ¿vale? Entonces, le decimos nuevo proyecto, seleccionamos aplicaciónwebsp.net, aquí filtramos por web y bajamos un poquitín y aquí nos aparece aplicaciónwebsp.net framework, ¿vale? Siguiente. Y aquí voy a poner simplemente, lo voy a llamar proyecto web. Bueno, lo voy a llamar simplemente web, web formación, ¿vale? Vamos a utilizarlo con el último framework que tengo instalado en el equipo y le vamos a dar a crear. Vamos a ponerlo vacío porque quiero que aprendamos desde cero, ¿vale? Entonces, creamos nuestro proyecto, lo he llamado web formación, luego crearemos otro proyecto que se llamará controlador en videotutoriales posteriores. Este proyecto va a ser el proyecto con el que voy a ir continuando en los siguientes vídeos, ¿vale? Ahora mismo tenemos solamente, esto es una solución de Visual Studio 2019 con un solo proyecto, luego aquí iremos teniendo más proyectos, ¿vale? Haremos cosas muy diversas, ¿bien? Entonces, aquí lo que nos falta es el formulario principal, le decimos botón derecho agregar nuevo elemento y le vamos a decir que añadimos, ojo, ¿vale? Siempre nos fijamos que esté marcado Visual C Sharp y lo que hacemos es que vamos a crear un formulario, ¿vale? Vamos a buscar por aquí el formulario, ¿dónde estás? Form, Windows Form, le damos aquí web forms y seguro que formulario web forms y lo vamos a llamar default, ¿vale? De esta manera yo tengo mi formulario, si ahora pongo aquí hola mundo y arrancamos la solución, el sistema nos va a mostrar ahí nuestro hola mundo, ¿vale? Esperamos aquí un poquitín a que arranque la solución. Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro primer programa, podemos aquí en el modo diseño, podemos poner cosas, podemos, pues por ejemplo, podemos poner aquí un botón y aquí podríamos poner una etiqueta, ¿vale? Un label y cuando pulsemos el botón se nos abre la parte de código, la etiqueta, fijaros que el nombre de la etiqueta la vamos a llamar LBL pruebas, ¿vale? El botón, voy a quitar esto de aquí y voy a empezar a poner los nombres como hay que ponerlos, el botón lo vamos a llamar pruebas, el texto, lo vamos a llamar CMD pruebas, ¿vale? Venimos aquí al código, esto que estoy haciendo de quitar un evento, ya hablaremos de ello, ¿vale? Doy doble clic en el botón pruebas y me crea un fragmento de código para implementar, ¿vale? Entonces yo ahora pongo LBL pruebas.text holamundo, ¿vale? Arrancamos nuestra solución y cuando pulsamos el botón, pues en la etiqueta pondrá holamundo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces bueno, hasta aquí el holamundo. Ahora vamos a hacer una cosa muy chula que es vamos a convertirlo en un proyecto Telerik, ¿vale? Entonces simplemente le decimos aquí convert to Telerik web application, le damos a siguiente, aquí elegimos qué componentes de Telerik vamos a usar, yo esto lo dejo siempre así, elegimos el tema, pues vamos a usar Bootstrap, que yo lo utilizo muchas veces y le damos a finalizar, ¿vale? Ahora aquí el sistema tarda un ratito en montar la herramienta, a ver, vale. Ahora no ha tardado porque ya lo tenía, había creado yo anteriormente un proyecto, pero esto lo normal es que tarde, puede tardar 2-3 minutos, depende del procesador que tengáis, ¿vale? Entonces ahora que ya tenemos Telerik instalado, fijaros que aquí en la barra de herramientas de la parte izquierda, estas son las herramientas estándar de Microsoft, me han aparecido todas estas herramientas que son las de Telerik, ¿vale? Entonces ahora yo aquí lo que voy a hacer va a ser que vamos a poner aquí, por ejemplo, un elemento HR, y ahora vamos a poner aquí, a partir de aquí, probamos con Telerik. Pues entonces ahora voy a poner otra etiqueta, lblabel, una etiqueta normal de ASP.NET, lblpruebas2, ¿vale? Sin texto, y ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un botón, botón, pero de Telerik, ¿vale? Voy a poner ratbutton, ¿de acuerdo? Entonces este botón de Telerik, doble clic, tarda un poquito más en aparecer, ya apareció, Entonces aquí vamos a poner pruebas desde Telerik, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a llamar este botón de Telerik. Vamos a ver, espera un momentito, que lo vamos a añadir mejor desde aquí, ¿vale? Vale, vamos a ver, esto es algo que suele pasar muchas veces cuando acabamos de crear el proyecto. Entonces vamos a empezar con la primera solución, que es, vamos a ver cómo resolvemos esto. Aquí ya lo tengo resuelto, entonces os voy a decir lo que he hecho para resolverlo. Recuerdo la primera vez que me dio este problema las vueltas que pude dar, ¿vale? Y no pasa siempre, entonces, bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es que le damos al botón derecho encima del proyecto, le decimos agregar una referencia, ¿vale? Y le damos a examinar. Me aparece reciente porque ya la he localizado, ¿vale? Pero le damos a examinar y os digo dónde está. Archivos de programa, Progres, Telerik AJAX, BIN 45, porque estamos utilizando una versión de 4.5 o superior, y tenemos que añadir la referencia Telerik Web Design DLL, ¿vale? Le damos a agregar, que ya la tengo agregada, le damos a aceptar y ya está, ¿de acuerdo? Este error os seguiría dando, cerráis el formulario, compiláis la solución, el proyecto. Importante de soluciones, todo. El proyecto es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces compiláis el proyecto y ahora al abrir Default, le damos a diseño y ya nos da el error. Ahora voy a abrir el proyecto y lo normal es que nos dé otro error de otra cosa, que prefiero que nos lo dé y luego vamos a resolverlo, ¿vale? Que tiene mucho que ver con el funcionamiento de AJAX, ahí lo tenemos. Necesitamos un Script Manager, que es un elemento que necesita el AJAX en .NET, ¿vale? Entonces, siempre dentro del formulario principal, ponemos aquí en el buscador Script, entonces tenemos el Script Manager, que viene por defecto con Visual Studio 2019. Yo normalmente ya utilizo este, que es el de Telerik, ¿vale? Pero podéis utilizar también el otro. Haré video tutoriales donde usemos exclusivamente el otro, ¿vale? Porque ya os he dicho, Telerik tiene un precio importante, entonces no voy a hacer solamente video tutoriales para Telerik, ¿vale? Este lo podemos dejar con el nombre que aparece, a este le vamos a poner cmd pruebas Telerik, ¿vale? Entonces ahora venimos a diseño, hacemos doble clic en el botón y nos crea el evento. Entonces ahora yo voy a poner lbl pruebas 2.text hola mundo desde Telerik, ¿vale? Vamos a probar esto y vamos a ver. Probamos primero el botón anterior, probamos luego el botón nuevo. Fijaros ahora por la parte estética ya se ve claramente que no es un botón de ASP normal. Damos pruebas, hola mundo, pulsamos aquí hola mundo desde Telerik. Ya está funcionando correctamente, ¿vale? Así que nada, este sería el primer video tutorial de Telerik y de ASP.net con su hola mundo y demás. Si os gusta, pues os animo a que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta en el video tutorial y demás. Así que nada, un saludo y muy buena jornada.